Yo no sé si usted es de las personas que entiende que el futuro no existe, que no es necesario pensar las cosas más allá, que tenemos que estar enfocados en el presente. Bueno, pues yo pienso de forma diametralmente opuesta. El futuro no solo existe, sino que la presencia del mismo es lo que garantiza nuestra libertad, porque usted recrea su libertad de cara a la incertidumbre que evoca el futuro, porque usted no sabe cómo será el mañana, el mañana que nunca dejará de estar ahí y de tocar la puerta a cada segundo que se va. Como dice Chuchana Zuboff en su libro El Capitalismo de la Vigilancia, o La Era del Capitalismo de la Vigilancia, sin incertidumbre no existe libertad. Hay algo que parece ser que tanto Abel Martínez como Danilo y el propio Leonel no están calculando. Y para sopesar esto en su dimensión justa, tenemos que irnos rápidamente a la geopolítica para volver de inmediato al patio. Usted ve ahora a Estados Unidos luchando contra China y Rusia que están aliadas porque tienen un objetivo en común y es hacer que el gigante del norte caiga. Y usted imagina ingenuamente que si eso ocurre, pues lo que viene inmediatamente después es que China y Rusia van como buenos amiguitos y aliados a repartirse ese pastel. No sea tan ingenuo. Las cosas no funcionan así. Si usted se va atrás en la historia, o no muy atrás, usted descubre que en pleno siglo XX, las dos potencias comunistas, China por un lado, China por un lado, la China de Mao Zedong y la Unión Soviética de Lenin, de Stalin, de Nikita Khrushchev, de Leon Brevner, de Chernenko, de Andropov, etc. Sí, esa misma Rusia, todo el tiempo chocando con su homólogo comunista. ¿Por qué? Bueno, pues porque una venía en ascenso o pretendía, la otra ya se veía como una potencia y tuvo que venir entonces el tiempo luego de Deng Xiaoping. Pero Richard Nixon es quien explota al máximo la rivalidad entre China y Rusia. ¿Cómo? Bueno, pues básicamente vendiéndole la idea de autonomía a China y de que China era un imperio milenario que merecía su lugar en el mundo de forma autónoma, sin depender de la Unión Soviética. Pero además, que ya Rusia había cometido el error de ocupar parte de Vietnam en el seno del conflicto de la famosa guerra de Vietnam. ¿Y qué hizo China? China se dijo, no, pero espérate, tenemos a los rusos aquí. No podemos dejar que, oigan qué locura, no podemos dejar que el Vietnam comunista, ayudados por Rusia, ganen esta guerra. Y es en ese conflicto, o en medio de esa lógica, en donde se mete el Estados Unidos de Richard Nixon a venderle a China la idea de que tenían derecho a ser autónomos en base a su pasado milenario imperial. Todo esto que acabo de explicar se puede aplicar perfectamente en República Dominicana. Porque ahora mismo, todo el mundo está viendo que Luis Sabinader, Abel Martínez y Danilo tienen un enemigo en común. Leónel Fernández. Imagina usted que Leónel es Napoleón entrando en Rusia. Ya usted sabe lo que pasó. Imagina usted que Leónel es el ejército nazi. Y disculpen la analogía, los de la fuerza del pueblo. Luchando contra Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Demasiado para él. Entonces usted dice, bueno, el presidente, Abel y Danilo lo van a vencer. Entonces, si sacamos a Leónel de la ecuación, ¿qué es lo que queda? Bueno, queda entonces Luis Sabinader versus Abel Martínez y Danilo. ¿Y usted cree que una vez Leónel fuera de la ecuación, Danilo y Abel Martínez van a trabajar en conjunto para volver al poder en el 28? No, señores. Si Leónel sale de la ecuación y se ve diezmado políticamente y queda entonces el PLD como el único bastión opositor, lo que viene internamente en ese partido es una lucha. Que usted va a ver ahí a Abel Martínez por un lado y a Danilo Medina por el otro, luchando por la hegemonía del principal partido de la oposición. Y aquí viene la jugada. La jugada de Luis Sabinader. ¿Y cuál es? Si ya se dio la división exitosa entre Leónel y Danilo, vamos ahora entonces a propiciar la división del PLD entre Abel y Danilo, tanto como se pueda. Y si Leónel saca cabeza en el 28 de Ñapa, también ahí dividimos. Pero ojo, que no sea tan fuerte Leónel que uniéndose con Abel haga sombra. La jugada maestra del PRM. Y solo falta que se dé una cosa. Bueno, ¿y qué es? Que Leónel quede diezmado. Que quede totalmente afectado en estas elecciones. Para que el PLD siga entonces dividiéndose en la lucha que viene inmediatamente después. Pero esa lucha no se va a limitar a Abel Martínez contra Danilo. Esa lucha también va a incluir a elementos como Gonzalo Castillo, no se asombre. Y otros que tienen que surgir por inercia. Aún así solo sea para amagar. Ese es el escenario que viene, señores. Y lo estoy planteando hoy. Descargue este video y guárdelo. Que estoy pronosticando la próxima gran contienda de poder en República Dominicana. Naturalmente, faltan nombres y caras aún no del todo conocidas que van a comenzar a sacar cabeza. Pero no vislumbro que esos nombres, esas caras emergentes tengan la fortaleza suficiente para convertirse en opción de poder en el 2028. Y caramba, también tenemos que sopesar el impacto de lo que está ocurriendo en el mundo. En donde ya muchos expertos hablan de un tercer gran conflicto mundial. Eso sin duda es que lo cambiaría todo. La Segunda Guerra Mundial sirvió para expandir la democracia. Pero, un próximo conflicto mundial puede propiciar también otro cambio en el panorama político. No ya regional, sino en esta ocasión a nivel mundial. Señores, conectando la política dominicana con la historia. Conectándola con la geopolítica. En aras de tener una comprensión holística de los fenómenos del patio. Que cometemos a veces el error de que, como se trata de sucesos con los que estamos familiarizados, les despojamos de la parte filosófica, de la parte sociológica, en fin. Pero, acá en estas plataformas, tratamos de llevar este ejercicio en otra escala, como quien dice. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte sus contenidos y nosotros estamos en pie para el próximo. Gracias. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero, si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.